prevista para hoy 30 de noviembre. Comenzamos con el primer punto del orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de modificación de la Ley 5 barra 2001 de 5 de diciembre del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud y de las enmiendas reservadas y el voto particular para su defensa en pleno. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenos días, señorías. Como saben ustedes, el pasado 19 de febrero el Grupo Parlamentario Popular registró la proposición de ley de modificación de la Ley 5-2001 de 5 de diciembre de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. El día 20 de febrero la mencionada proposición de ley fue admitida a trámite. A dicha proposición de ley se presentaron dos enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos Partido para la Ciudadanía. Dichas enmiendas a la totalidad fueron retiradas con posterioridad por ambos grupos parlamentarios. Por último, el pasado 22 de noviembre se reunió la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales al objeto de debatir las enmiendas presentadas por el Partido Socialista Obrero Español, ocho inicialmente, aunque en el transcurso de la comisión se retiraron dos, y por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que presentó otras dos. De las seis enmiendas que al final se debatieron del Partido Socialista Obrero Español, cinco fueron admitidas y una de ellas rechazada. Y las dos de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía fueron admitidas. En el debate, señorías, se abordaron desde las diferentes ópticas de los partidos intervinientes las propuestas contenidas en la proposición de ley que todos ustedes conocen y que, en alguna medida, vamos a volver a ver repetidas aquí esta mañana. Pero me gustaría resaltar, sobre todo, el clima de cordialidad y búsqueda del máximo consenso por parte de todos, en beneficio de los profesionales de la sanidad y, por supuesto, de toda la ciudadanía. Contando siempre con la colaboración inestimable de nuestra asesora jurídica en aras a obtener un producto final lo más fiel posible, desde el punto de vista legal y político, a lo que cada opción intenta que se recoja en la norma. Porque en muchas fases del debate, señorías, señora presidenta, se habló de filosofía, de principios, de búsqueda del bien común, y eso es algo que, hacerlo de manera sosegada, tranquila y ordenada, está formando parte de esta, hace poco nacida, Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. Y eso es algo que quiero agradecer públicamente a todos los componentes de la misma. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Coronado. Pasamos al turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen de las enmiendas reservadas y de los votos particulares formulados para su defensa en pleno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señor presidente, señorías, debatimos hoy el dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de modificación de la ley 5.2001 de 5 de diciembre del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. La octava modificación de esta ley desde que fue aprobada en el año 2001. Esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular pretendía, en su origen, un alcance en tres ámbitos. Garantizar que los profesionales que hubiesen participado en libre designación o en concurso de méritos para acceder de manera provisional a un puesto de nivel superior al base no perdiesen la propiedad de su plaza básica como ocurría en la actualidad. Algo que ya quedó modificado para el personal directivo en la anterior modificación de la ley. El segundo alcance era establecer un baremo cerrado de méritos para la participación en los concursos de méritos que se convocaran. Y el tercer alcance, modificar el régimen actual de incompatibilidades de los puestos de nivel igual o superior al 28. Permítame explicarles la posición del Grupo Parlamentario Socialista al respecto de esta proposición de ley y las enmiendas reservadas para su votación en el Pleno de hoy. Parte el Partido Socialista, como primer planteamiento, del respeto a la legislación actual en materia de negociación colectiva. Y como punto de partida, tal como manifestamos en la Comisión de Sanidad, permítame mostrarles nuestro asombro porque el grupo que sustenta al Gobierno se salte una vez más el cauce de negociación colectiva que esta ley, ley del personal estatutario, no se haya trabajado previamente con los órganos de representación laboral. Así lo recoge el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 37. 7. Materia es objeto de negociación en su apartado 1, letra C. Serán objeto de negociación las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. A buen seguro que el ponente del grupo que sustenta al Gobierno nos dirá que la letra E del apartado 2 dice que no será objeto de negociación la regulación concreta de cada caso. Pero es simple. Norma, regulación concreta. Norma, regulación concreta. Estamos aprobando una norma hoy, señorías. Una norma. No la regulación concreta de cada caso. Por lo que debería contar con la participación de los trabajadores en el ámbito de su negociación colectiva. Más aún, sabiendo que en estos momentos es objeto de negociación la nueva ley de función pública regional. Una ley de la cual partirá la siguiente ley del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. Entendemos que es un parche más sobre una ley que necesariamente habrá de ser replanteada a raíz de la ley de función pública. Entre los objetivos planteados por el Grupo Parlamentario Popular en la modificación de esta ley entendemos que hay un objetivo de justicia, como es manifestado. Con esta modificación normativa se pretende que el personal que participe en concursos de méritos o libres de asignaciones conserve su plaza básica. Insisto, una medida de justicia. Medida de justicia porque es algo que ya aprobó esta Cámara para el personal directivo y porque sucede en otros ámbitos de la función pública regional al ocupar distintas responsabilidades. Basta que nos fijemos en los diputados y diputados de esta Asamblea Regional que en ningún caso perdemos ninguno nuestra plaza asignada cuando accedemos a esta Asamblea. Sé que estamos en servicios especiales los diputados y diputadas que no es el mismo caso de los concursos de méritos pero es una medida de justicia que además esperamos que desbloquee las convocatorias pendientes de los concursos de méritos en el Servicio Murciano de Salud. El segundo objetivo planteado en la modificación de la ley del Partido Popular creemos que es una medida subjetiva y parcial. Me refiero a la incorporación de un baremo de méritos absolutamente cerrado para los concursos de méritos. Este baremo cerrado, a entender de nuestro grupo parlamentario, es disfrazar, es todavía disfrazar porque todavía, como ahora explicaré, hay un artículo que lo contiene una libre designación como un concurso de méritos no a la subjetividad, no a la parcialidad. No podía ni un grupo parlamentario aceptar un baremo de méritos que pretende asignar un 50% de la puntuación a un proyecto de evaluación subjetivo absolutamente y además hecho por una comisión de tres personas de las cuales al menos dos son personas de libre designación en la función pública regional. No, señorías, no. No podíamos admitir esto en esta modificación de la norma y no podemos permitir que aparezca ni una sola referencia a un baremo cerrado tal cual aparece todavía en un artículo que luego comentaré. Esta era una medida de subjetividad y parcialidad. Parece que quitamos libre designación pero solo lo parece. No, tiene que parecerlo y tiene que serlo. El tercero de los objetivos de la modificación de la ley era establecer una amnistía. Pretendía el Grupo Parlamentario Popular, como he comentado, patada hacia adelante con las incompatibilidades de las que tanto seguimos hablando. No quiero recordar ese debate que ya tuvimos en esta Asamblea al respecto. Creo que sobra aburrirnos con legislación sobre función pública e incompatibilidades. Pretendía, insisto, el Grupo Parlamentario Proponente una medida de amnistía, un reconocimiento a los gestores que se han saltado la ley hasta ahora, un reconocimiento a los que han permitido que estas situaciones ocurran en el Servicio Murciano de Salud. Allá por el mes de febrero, la consejera de Sanidad nos decía que había distintas interpretaciones sobre la normativa de incompatibilidades. Recordarán que mis palabras fueron blanco y en botella, la normativa es absolutamente clara. Basta con aplicarla y no jugar a escondernos. La normativa es clara. La responsabilidad de gestionar el Servicio Murciano no es de los pacientes, no es de los profesionales, no es ni siquiera de este Poder Legislativo. La responsabilidad de gestionar el Servicio Murciano de Salud es del equipo directivo y de la consejera. Y si han tomado decisiones contrarias a las normas, tomen medidas. No esperen por parte del Grupo Parlamentario Socialista una amnistía a esta gestión. En el año 2001, esta comunidad autónoma decidió añadir un punto más de incompatibilidades para la función pública en la sanidad. Y es que los puestos de facultativos sanitarios del 28 o superior no pudieran reducirse el complemento específico. Así se aprobó y así cree el Grupo Parlamentario que debe seguir con vigencia. Esta disposición sin interpretación alguna. Hemos asistido en los últimos días a la actividad a la que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno. Atacar al contrario, amenazar con un colapso de los servicios públicos sanitarios y algo muy vergonzante. Decirle a los murcianos y murcianas que de prosperar esta modificación de ley sin poner lo que quiere el Gobierno que ponga, cito textualmente, impediría que personas sin recursos económicos puedan acceder a ser atendidos por profesionales de prestigio. Me van a permitir que eso lo repita. Impediría que personas sin recursos económicos pudieran acceder a ser atendidos por profesionales de prestigio. Toda una ofensa a los miles de profesionales facultativos del Servicio Murciano de Salud que, permítanme, como héroes anónimos trabajan de sol a sol y no saben decir que no a todo lo que les dicen, a todo lo que les echan encima. Gracias a los profesionales funciona la sanidad pública murciana. No gracias a sus gestores que lo único que han hecho en este tema es esperar, no cumplir la ley y esperar acontecimientos proponiendo amnistías. Intentan ustedes hacer creer que el problema de gestión de la sanidad pública es el tema de las incompatibilidades. Ese es el único problema de gestión. Intentan ustedes hacer creer que se va a prohibir con esta modificación de ley algo que ya está prohibido. Eso es lo que intentan ustedes hacer creer. Intentan ustedes hacer creer que se puede servir a dos señores en todos los niveles de responsabilidad de la función pública. Para el Partido Socialista, en ciertos niveles de responsabilidad, hay que proteger mucho más aún el sentido de la función pública reflejado en la propia Constitución y exigir mayor dedicación al servicio público. Como bien dice Miguel Martín en su blog Epicrisis, es como si un caballero yedi perteneciera a los dos lados de la fuerza. Tal como ha quedado la modificación de ley hasta ahora, el Partido Socialista no puede apoyarla. Por eso la reserva de algunas enmiendas a este pleno. Paso a detallarle las enmiendas reservadas. La enmienda 69.56 elimina del artículo único el punto 3, que lo que hace es introducir un artículo 46 bis destinado a los jefes de servicio y jefes de sección. En este artículo que se pretende introducir se hace referencia a un baremo de méritos donde se incide en ese 50% que les digo a un proyecto presentado de valoración subjetiva. ¿Por qué no es necesario este baremo? Porque en la redacción del artículo 46 que se acordó dice la fijación de los méritos a valorar y la puntuación de la baremación serán materia de negociación en la mesa general de negociación correspondiente. De quedarse este artículo como nos dice el Grupo Parlamentario Popular un artículo diría que se tiene que negociar un baremo y el siguiente diría que ya tenemos el baremo establecido. Una incongruencia absoluta. ¿Qué sentido tiene establecer esas puntuaciones en esta ley? El resto del artículo que queremos suprimir es reiterativo, absolutamente reiterativo, con lo que se establece en el 46. Habla de los cuatro años, habla de que en cualquier momento un puesto de concurso de méritos tiene reservada la plaza básica, habla de todo eso. Las enmiendas 69-57 y 69-58, termino ya, presidenta, pretenden eliminar del artículo único los puntos 4 y 5, que son reiterativos a nuestro modo de entender también con el contenido de la ley. No aportan nada nuevo y mejor no confundir. Espero su apoyo a estas enmiendas para que el Partido Socialista pueda apoyar esta modificación de ley con el máximo consenso y la convirtamos en una ley justa y objetiva, sin lugar a ninguna subjetividad ni parcialidad. Muchas gracias. Gracias, señor Ibarra. Turno para el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera, público que nos acompaña, Sindicatos SPS, Asociación de Usuarios de la Región de Murcia, Sindicato de Enfermería SAFSE, Plataforma en Defensa por la Sanidad Pública y nuestro Círculo de Sanidad de Podemos en la Región de Murcia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este debate hoy tan importante para el colectivo sanitario, para la Administración Pública Sanitaria y para los usuarios del sistema. Tenía pendiente el Partido Popular adaptar la ley de 2001 del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud tras la modificación en 2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario. Han pasado trece años y ha llegado el momento. Trece años en los que disponían de una cómoda mayoría absoluta para aprobar esta adaptación. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Qué ha cambiado para que estemos ahora defendiendo esta modificación en 2016? Pues el cambio es que hasta ahora el Servicio Murciano de Salud hacía la vista gorda con las incompatibilidades y ahora no puede mirar hacia otro lado. Les recuerdo el caso del señor Lajara, ya lo comenté aquí en otra ocasión, que tuvo que dejar en este mismo año, en 2016, su puesto como jefe de servicio en el Hospital Moral en Meseguer, después de que el Servicio Murciano de Salud dictaminara que su actividad en la sanidad pública no era compatible con la frenética actividad que llevaba desde 2011 en el sector privado. Por cierto, no sabemos cómo va el trámite de este expediente. ¿Qué se ha modificado de esta ley? Ya lo ha dicho anteriormente el señor Ibar en su intervención. Las modificaciones que fueron apoyadas en la comisión han dejado claro dos temas sobre el sistema de provisión de plazas y que hoy definitivamente quedarán aprobados. Una de esas modificaciones es que se han determinado las plazas a las que se accede tanto por concurso de méritos como por concurso de traslados y se han limitado los puestos de trabajo que deben ser cubiertos por el procedimiento de libre designación. Teniendo en cuenta lo que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público los puestos bases serán cubiertos a través del concurso de traslados y para el resto serán a través del concurso de méritos incluidos todos los jefes de servicio. Sí, en adelante como ya se ha dicho los jefes de servicio accederán por méritos propios y evitaremos así el dudoso método de la dedocracia. Sí, esos que ustedes señorías del Grupo Popular denominan los mejores y que no dudamos que sean unos magníficos profesionales asistenciales entre otras cosas ayudados por los magníficos equipos de profesionales con los que cuentan en el ejercicio de su profesión pero no son los mejores gestionando el servicio porque las listas de espera reflejan una mala gestión de los recursos y estos jefes de servicio en gran parte son los responsables. Señorías, el sistema sanitario necesita más a un buen gestor para desempeñar las tareas de jefe de servicio que a un buen cirujano o a un magnífico médico clínico. Cuanto mejores profesionales asistenciales tenga un servicio mejor será la atención a los pacientes pero cuanto mejores gestores posea mejor funcionará dicho servicio porque ser un buen médico asistencial no garantiza ser un buen gestor. Y otra de las modificaciones importantes que se han hecho en esta ley es, como ya se ha nombrado, que mientras se ocupen estas plazas los profesionales contarán con la reserva de la plaza básica que tuvieran asignada con carácter definitivo en el momento de su nombramiento. ¿Y qué es lo que no se ha modificado en esta ley? Que así se pretendía por parte del Grupo Popular. Lo que no se ha modificado es la incompatibilidad de los jefes de servicio y personal con un nivel 28 superior para trabajar en el ámbito privado tanto en centros como en universidades. Proponía el Partido Popular durante el trabajo en comisión que estos jefes de servicio pudiesen renunciar a una parte del complemento específico asignado a dicho puesto para poder compatibilizar su ejercicio en la pública y en la privada. Esta ley de 2001 excluía esta posibilidad para que las decisiones que debía adoptar el personal facultativo que ocupa estas plazas de dirección no estuviesen condicionadas y pudiera darse un conflicto de intereses evitando así el incentivo perverso porque más allá de lo que se establecen las normas ¿tendrá algo que ver la desastrosa situación en la que se encuentran las listas de espera con el desempeño de la actividad profesional de este personal facultativo en clínicas privadas? Señorías no podemos seguir desmantelando nuestro sistema público sanitario desangrándolo a costa de beneficiar el sistema privado Señorías manteniendo la ley tal y como está asegurando esta incompatibilidad de los responsables de la gestión de los servicios públicos lo que hacemos es proteger nuestro sistema público de salud eliminando cualquier sombra de duda sobre los profesionales encargados de gestionar la sanidad de todos aunque uno de sus principales argumentos para posibilitar esta compatibilidad es que muchas comunidades autónomas así lo hacen la realidad es que sólo ocurre en aquellas en las que ustedes han estado gobernando pero a día de hoy algunas de ellas las que han cambiado de color ya se han puesto manos a la obra para poder incluir esa incompatibilidad y esta decisión que ha esperado 13 años el Partido Popular para hacerla si hacemos caso a las declaraciones que han estado efectuando tanto diputados como la señora consejera incluido el propio gerente del Servicio Murciano de Salud parece ser que con esta decisión acabamos con la sanidad murciana y más allá de las palabras y más allá de esto en palabras de la señora consejera como aquí ya se ha nombrado decía que esto supondría un menoscabo para los pacientes ya que impediría que personas sin recursos económicos puedan acceder a ser atendidos por profesionales de prestigio señora Guillén debería usted mostrar respeto por todos los profesionales del Servicio Murciano de Salud su responsabilidad es garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de todas las personas con y sin recursos y para ello ya hay grandes profesionales que pueden atenderle profesionales a los que ustedes no le atienden alfombra roja pero que ejercen su profesión muy dignamente dentro de los centros hospitalarios y de estas declaraciones las que más nos sorprenden son las del señor Agulló gerente del Servicio Murciano de Salud le recuerdo al señor gerente que su responsabilidad y su compromiso de lealtad es con la administración pública y si está velando por otros intereses contrapuestos a la gestión de la sanidad pública señora Agulló usted debería dimitir y esta debacle que nos anuncia el grupo popular no nos asusta porque ya estamos acostumbrados a escuchar por parte de esta bancada palabras gruesas sobre los efectos de las iniciativas que aprueba la oposición ¿por qué proponen ahora la modificación de esta ley? ¿por qué la proponen ahora? porque con esta propuesta lo que pretenden es regularizar una irregularidad o hacer legal una ilegalidad que ya se viene dando desde hace mucho tiempo han venido a reconocer que durante estos años se ha estado incumpliendo la ley de manera sistemática les recuerdo que fue la propia consejería en la que abrió 51 expedientes estos jefes de servicio señorías no pueden seguir gestionando el servicio público y trabajar en la privada pero no por ello digo que estos profesionales no sean válidos para ejercer dentro de la sanidad pública lo que queremos es que si ellos lo desean sigan aportando toda su experiencia y conocimiento en la mejor y conocimiento en la mejor atención de los pacientes pero sin ocupar esas responsabilidades de gestión lo que proponemos es muy simple tienen que tomar una decisión entre compatibilizar su actividad asistencial en la sanidad pública con el ejercicio privado o tomar la decisión de dedicarse en exclusividad como jefes de servicio a la defensa y gestión de lo público señorías es responsabilidad de la consejera acabar con la derivación de recursos a la privada la única respuesta a los problemas del servicio murciano de salud no puede ser aumentar la capacidad resolutiva de la concertada mermando los recursos de personal del sistema público y por ello consideramos imprescindible seguir manteniendo las incompatibilidades para los gestores sanitarios del servicio murciano de salud así que por proteger nuestro sistema sanitario público y garantizar la calidad asistencial para todos los usuarios del sistema seguimos manteniendo la ley tal cual estaba muchísimas gracias gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo señora presidenta señorías bien la ley 5.2001 del personal estatutario del servicio murciano de salud requiere un repaso un repaso concienzudo y sosegado y nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque hay cosas que hay que seguir cambiando hoy vamos a aprobar solo unos pequeños cambios cambios que ha propuesto el partido popular y nosotros solo hemos hecho dos enmiendas a estos cambios que ustedes proponen ya además hemos apoyado alguna del partido socialista y una que ya le digo desde aquí que la vamos a apoyar usted la planteó junta en un paquete pero ahí había enmiendas que nosotros no podíamos apoyar pero esta 6956 si la vuelve a proponer individualmente la apoyaremos bien decía que nosotros solo hemos hecho dos enmiendas la primera en la que hemos estado todos de acuerdo y la hemos votado por unanimidad es acabar con la libre designación en los puestos de trabajo a partir de la aprobación de estos cambios en esta ley todos los puestos que supongan subir un nivel en el complemento específico de destino con respecto a nivel básico serán provistos por concurso de méritos se acaba la libre designación y entramos en mérito y capacidad y yo creo que eso es bueno para el sistema yo creo que estamos de acuerdo que eso es bueno para el sistema y la segunda enmienda que hemos propuesto es dejar la ley como está respecto al nivel 28 nivel al que pertenecen los jefes de servicio que es la cuestión polémica que tenemos aquí un nivel que por cierto le adjudicaron ustedes las autoridades sanitarias de la región hace años porque decidieron que era el nivel adecuado nosotros no tenemos nada que objetar sobre ese tema pero ese nivel tiene un problema y es que esta propia ley 5.2001 y la ley de presupuestos de la comunidad y la ley de la función pública dice que el nivel 28 y los de libre asignación no pueden renunciar al complemento específico y por lo tanto no pueden hacerse compatibles para trabajar en la privada eso ya estaba ningún jefe de servicio de la administración pública puede trabajar en el ámbito privado al menos en esta región y nosotros y partidos ciudadanos no hemos prohibido nada la ley ya prohibía lo que estaban haciendo ley que por cierto pues se han saltado la autoridad durante años van diciendo por ahí en la prensa que han hecho ustedes una interpretación de la ley no lo que han hecho ha sido incumplir la ley porque si hubieran hecho una interpretación de la ley pues ahora que se ha denunciado un sindicato pues seguirían interpretando la ley pero han abierto un montón de expedientes ¿por qué? porque saben que están incumpliendo la ley si no seguirían y peligros a la mar también he leído en la prensa que están perplejos porque nosotros les propusimos efectivamente bajar del nivel 28 al 27 para que los jefes de servicio fueran compatibles error error nuestro yo lo asumo no debimos hacerle esa propuesta no debimos echarle un cable a ustedes con la mejor de las intenciones por cierto porque eso es como ponerse una soga al cuello a ustedes se les echan una soga para sacarlo del pozo y lo autorizan para buscar al que pretende ayudarles lo que verdaderamente causa perplejidad lo que verdaderamente causa perplejidad es no la propuesta que hicimos nosotros sino ver como durante años han estado incumpliendo la ley y además con el silencio de algunos que ahora sí que claman en las radios y en los periódicos pero que durante años han estado callados le doy la razón olvídense de esa propuesta ustedes crearon el problema y ustedes tendrán que solucionarlo y también van diciendo por la prensa que se van a ir de la sanidad pues un montón de jefes de servicios prácticamente todos que van a dejar la sanidad para irse a la privada o incluso que alguno se va a ir a otra región eso es alarma social eso es crear alarma social el mensaje de fondo es los mejores se van de la sanidad pública cuando se empieza a cumplir la ley que es lo único que va a pasar en el momento que se ponen estos cambios podemos pasar lista de los jefes de servicio que dejan la sanidad pública para dedicarse a la privada o incluso de los que se han ido a otras regiones a lo mejor alguien se ha pasado de frenada con este tema es cierto van a dimitir jefes de servicio pues claro van a dimitir aquellos que quieran seguir trabajando en la privada para acomodarse a la ley como manda la ley así de sencillo y ya de paso vamos a hablar de leyes las leyes no se hacen por capricho si se ponen determinados puestos de alta dirección en la administración que no pueden trabajar en el ámbito privado es porque se entiende que puede haber un conflicto de intereses entre el servicio a la sociedad civil como funcionarios y los propios intereses privados de esas personas se entiende que puede haber ese conflicto algo que por otra parte pues es impensable en el sector privado ustedes se imaginan que Messi o que Cristiano Ronaldo en su tiempo libre se dedicara a meter goles para Atlético de Madrid o para el City o para el Murcia que también le vendía bien yo no lo veo porque como es lógico el Madrid y el Barcelona quieren a sus estrellas al 100% y por supuesto que no se lesionen encima jugando para otros pero hay más dicen que se va a privar a los pacientes de las mejores manos efectivamente pero de qué pacientes estamos hablando y esto es algo que reconocen los propios jefes de servicio la carga burocrática del puesto de gestión de servicio pues requiere un tiempo lógicamente porque tienes que gestionar un montón de cosas un montón de papeleo y muchos de ellos han tenido que reducir su carga clínica porque no pueden atender todo algunos incluso prácticamente no tienen ya carga clínica por lo tanto sí que ha bajado la actividad de estas manos prodigiosas pero ha bajado ya en la pública ahí sí que lo tenemos claro su tiempo libre no se lo que harán eso es cuestión de ellos como ellos dicen pero ya tenemos identificados a unos pacientes que sí han perdido esas buenas manos y son los de la pública porque están haciendo otras gestiones esos jefes de servicio y luego está la cuestión de creer por alguna razón desconocida que ser el mejor médico o los mejores médicos también te convierte en el mejor gestor cosa que no es cierta se puede ser una eminencia empalmando a hortas y ser muy malo pues cuadrando facturas o gastos eso es una realidad y hay jefes de servicio que lo reconocen que no valen para ese tipo de trabajo que siempre se haya hecho así no significa que esté o que se esté haciendo bien yo creo que tiene el criterio de eficiencia tiene que estar por encima del criterio por ejemplo de prestigio que es el que se viene utilizando si el jefe de servicio es un prestigio vale sí pero es que el jefe de servicio no está ahí para coger prestigio está para hacer una labor para gestionar el servicio y nosotros creemos que hemos de ir a la profesionalización de los gestores yo puedo entender la queja como a mí me ha comentado un jefe de servicio de que él que es un especialista en trasplantes tenga que dejar la jefatura de servicio porque quiere seguir trabajando en ese ámbito fuera y le pongan como jefe de servicio pues a un médico que a lo sumo ha llegado pues no sé a hacer apendicitis que claro ¿cómo va a respetar? le cuesta respetar esa jefatura de servicio sin embargo esos propios jefes de servicio me dicen otra cosa es que ustedes pongan a un gestor eso es otro tema usted me pone un gestor no a un médico como yo que encima tiene menos experiencia a mandarme a mí y bueno eso lo entenderíamos y es como debe ser cada maestrillo a su librillo busquemos buenos gestores de los servicios que son los que llevan la burocracia y el papeleo ¿qué hemos hecho en esta ley? hemos hecho compatible a todos aquellos que eran por libre designación porque ahora todo va a ser por concurso de mérito hemos hecho compatible a los jefes de sección que ya pueden trabajar con acorde a la ley fuera y tenemos que ir hacia esa profesionalización de la gestión de los servicios de manera que las mejores manos estén sobre los pacientes y no sobre los papeles muchas gracias gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar muchas gracias señora presidenta en primer lugar pues saludar da mucho gusto que venga gente a vernos pues no es habitual saludar a todas las organizaciones sindicales y defensa de plataformas de sanidad pública me van a permitir sin menoscabo del resto pues que haga un saludo especial a los compañeros del sindicato de enfermería que realmente pues me da mucho gusto verlos aquí cuando hay importantes también consecuencias para la enfermería presentamos esta proposición de ley para reformar la 5.2001 con tres objetivos fundamentales en primer lugar que todos los cargos estructurales se eligieran por concurso de mérito cargos estructurales me refiero a jefes de servicios jefes de sección coordinadores y supervisores de enfermería en segundo lugar nuestro objetivo también era eliminar la inseguridad que tenían muchos profesionales sanitarios cuando al participar en un proceso o al ser rombrados tenían sobre su reserva de la plaza básica y en tercer lugar permitir la compatibilidad una apuesta pública del partido popular por la compatibilidad de los jefes de servicio con la actividad privada ya sea docente o asistencial yo creo que es una buena noticia que a partir de ahora todos los puestos sean elegidos por concurso de mérito es una buena noticia porque a partir de ahora todos vamos a tener en cuenta se van a tener en cuenta una serie de méritos como los méritos científicos los méritos profesionales los méritos los méritos investigadores y yo creo que es una buena cosa que se le dé más transparencia de la que había es un gran paso para disipar para disipar aquellas dudas quien las pudiera tener sobre las personas que han dirigido hasta ahora y las que puedan dirigir la sanidad yo creo que la intervención de los comités de selección los nombramientos por cuatro años yo creo que es un buen criterio los concursos de mérito pero también queremos decir algo con respecto a las dudas el servicio murciano de salud desde el año 2001 2002 que asumió las transferencias ha ido nombrando a cientos de enfermeros y médicos para determinados puestos con criterios profesionales únicas y exclusivamente únicas y exclusivamente pensando siempre en lo mejor para el servicio murciano de salud la libre designación no se pueden sembrar tantas dudas sobre ella la prueba de ello es que hoy en día el mapa de cargos en la sanidad regional está primado con criterios profesionales absolutamente profesional pero también es cierto que se han sembrado a veces dudas que yo creo que son injustas las dudas tienen que disiparse completamente nuestro gran segundo objetivo era eliminar la inseguridad que tenían los profesionales que no querían participar en los procesos de selección ¿por qué? porque la legislación actual habla de cuando alguien cese o renuncia tiene un reingreso provisional bienvenidos algunos señor Ibar a la reserva de la plaza básica bienvenidos porque les tengo que recordar que no ha sido el grupo popular el que ha presentado una enmienda a totalidad de esta ley aunque luego retirada lo digo porque hay aspectos muy importantes como la reserva de la plaza básica que era una cuestión que era un eje principal de la ley bienvenido simplemente le he dicho bienvenido señor Ibar no le he dicho otra cosa bienvenido ¿de qué estamos hablando? pues estamos hablando de que si un médico que trabaja en el Morales Meseguer traumatólogo lo nombran jefe de traumatología en Lorca cuando esta persona renuncia o no es renovado o simplemente lo deja pues vuelve a su plaza del hospital Morales Meseguer otro ejemplo un enfermero que tenga la plaza en el centro de salud de la flota si es nombrado por concurso de mérito supervisor en la risaca a los años que sea cuando cese o renuncie vuelve a su puesto de enfermero algo tan sencillo pero que estaba provocando algo en el sistema sanitario murciano y es que nadie quería participar en los procesos porque no había seguridad sobre la plaza básica consenso generalizado y en ese aspecto todo hasta aquí ha ido con un gran se ha aprobado en la comisión llegamos al punto de la discordia nosotros proponemos que las jefaturas de servicio médica se puedan compatibilizar ¿por qué lo proponemos? no por irregularidades no por ilegalidades lo proponemos porque hay que mejorar al cambiar el sistema de libre designación a concurso de mérito nosotros proponemos un nuevo sistema para compatibilidad ¿por qué? es muy sencillo señorías si ya no va a haber más libre designación es decir ya no hay dudas de cómo se eligen a los mejores médicos en los jefes de servicio si no hay dudas si no hay libre designación y se eligen por concurso de mérito vamos a obtener a los mejores sí a los mejores en función de esos méritos que he dicho académicos profesionales científicos docente a los mejores y si son los mejores y cumplen las condiciones que dice la ley como la ley 53 84 la ley que regula las incompatibilidades ¿por qué no se les va a dejar ejercer la medicina en el ámbito privado? ¿de qué estamos hablando señorías? estamos hablando del 2% de los médicos porque resulta que nos ha dicho hoy aquí que el 98% restante sí que puede compatibilizar porque se está demonizando la compatibilidad con la asistencia privada y parece como si se estuviera cometiendo un delito no no se está cometiendo un delito se está cometiendo en ese ámbito de las profesiones sanitarias de los médicos un derecho que es ejercido legalmente el 98% de los médicos de la región de Murcia pueden compatibilizarlo con la privada incluidos los jefes de sección a hospital comarcal de Caravaca donde no hay donde todos no son jefes de servicio hay jefes de sección y el jefe de sección sí que puede ir a la privada no se sostiene esa diferencia ¿por qué un jefe de sección sí y un jefe de servicio no? no lo entendemos estamos intentando desde el primer minuto que presentamos esta posición de ley de cambiar el sistema de designación y de permitir un derecho a los médicos ¿por qué restringir la libertad? ¿por qué impedir a una parte de la población el acceso a los servicios? si se les obliga a renunciar señora García y los médicos no es que se vayan a ir o no dejémonos que puede pasar y va a pasar porque estamos hablando ahora hablaré de grandes profesionales si se le obliga a renunciar ¿cómo le va a explicar usted a los usuarios de la sanidad pública que no tienen a los mejores al frente de las jefaturas de servicio? porque un jefe de servicio no es simplemente un gestor es un líder un planificador de recursos mire hay cosas que se han hecho en servicios médicos que dependen de la persona que esté al frente gestores ya tenemos el director médico el director de gestión el director de enfermería y el gerente es que no es esa la cosa vamos a hablar de algún ejemplo vamos a ver ¿alguien puede imaginar el servicio de cirugía de la risaca sin el doctor Parrilla al frente? yo creo que no yo creo que una eminencia como el doctor Parrilla déjeme señor Morel si eso es muy sencillo una eminencia de la categoría del doctor Parrilla al frente de servicio de cirugía yo creo que es incuestionable sí pero con lo que ustedes están haciendo hoy están impidiendo que el doctor Parrilla pueda operar por la tarde que quede claro el doctor Parrilla que tiene que ser el jefe de servicio de cirugía pionero en materia de trasplante no va a poder en este caso se ha jubilado pero no va a poder no podría operar por la tarde pero vamos a hablar mire vamos a hablar de más cosas vamos a hablar de la cirugía torácica vamos a hablar del doctor Torres cirujano torácico gracias Juan Torres esto no lo digo porque pero en fin ya sabrán por qué qué va a pasar con MUFACE con los pacientes que tratan MUFACE ¿eh? ¿hay alguien que esté atendido por MUFACE? pues que se olvide del mejor cirujano torácico que hay en la región un momento ¿quién es que le ponga un ejemplo de la zona? la doctora Sánchez Zapata la jefa de ginecología va a tener les obliga a renunciar ¿saben quién es Sergio Canoas? quizá una de las eminencias en materia cardiovascular ¿saben quién es Claudio Piquera? ¿saben los médicos que tenemos como jefes de servicio de la región? ¿lo saben ustedes señor Urralburu? para decir libremente y demonizar que puedan compatibilizar una parte de los médicos el 2% ¿sabe usted los efectos que van a tener? porque si se les obliga a renunciar los jefes de servicio las jefaturas no van a estar lideradas por los mejores no puede haber ninguna duda ¿y los perjuicios que los va a llevar? la sanidad pública no hay ninguna duda en ese aspecto por lo tanto no hablemos de algo como si se estuviera cometiendo un delito el resto el resto de los médicos lo puede hacer perfectamente con sus condiciones la 5384 lo establece lo establece perfectamente las horas que pueden hacer las reducciones de los complementos específicos está todo ahí ¿qué hay detrás de esto para ahora demonizar lo que hace la jefatura? miren yo voy a terminar con una anécdota que me pasó hace poco no voy a decir el nombre del diputado para que no empecemos con el 103 señora presidenta un diputado de esta casa no del grupo popular me dijo el otro día que por qué ese empeño me dijo que por qué tenía este empeño era una conversación informal me dijo por qué este empeño en este tema de los jefes de servicio si solo son 60 por qué este empeño en defender esta cosa si ya ha conseguido otras cosas en la ley me decía y le dije porque creemos que es justo y si en el grupo popular consideramos que algo justo luchamos hasta el final independientemente del resultado de la votación esa cuestión nos diferencia a nosotros de ustedes muchas gracias gracias señor Iniesta pasamos a la votación de las enmiendas reservadas sería votación separada de la enmienda 69-56 por la intervención que ha hecho el diputado de Ciudadanos partido de la ciudadanía y después votaríamos conjuntamente las 69-57 y las 69-58 ¿ok? votación de la enmienda 69-56 votos a favor 23 votos en contra 21 abstenciones 0 pasamos entonces ahora a la votación de las enmiendas 6-9-57 y 6-9-58 votos a favor 19 votos en contra 21 abstenciones 4 por tanto quedan quedan rechazadas esas dos enmiendas pasamos a la votación de los votos particulares formulados por el Grupo Parlamentario Popular votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Popular como les decía en contra de la aprobación de la enmienda 68-94 formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía votos a favor 21 votos en contra 23 por tanto la enmienda sigue siendo válida votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Popular en contra de la aprobación de la enmienda 69-61 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista votos a favor 21 votos en contra 23 por tanto queda rechazado el voto particular pasamos ahora a la votación única del dictamen señora presidenta una enmienda técnica dado que se ha aprobado la enmienda 69-56 entiendo que de la exposición de motivos deben desaparecer dos párrafos del apartado 4 que son el primero y el segundo porque están relacionados con esa enmienda correcto desaparecerán los párrafos que afectan a estas enmiendas pasamos por tanto a la votación única del dictamen votos a favor el grupo popular acaba de votar a favor del dictamen no a ver no se habían levantado todas las manos y tenía al señor vicepresidente dudando entonces ante la duda pues se ha preguntado por tanto entiendo que el dictamen se aprueba por unanimidad ¿correcto? pues se aprueba por unanimidad el dictamen entonces ya está bien y ya no quedan votaciones por tanto queda convertida la proposición de ley de modificación de la ley 5-2001 de 5 de diciembre de personal estatutario del servicio murciano de salud en ley de la comunidad autónoma ha pedido la palabra la consejera señora Guillén tiene la palabra señora consejera gracias señora presidenta buenos días a todos a los asistentes y a sus señorías expresar que el gobierno regional ha defendido ordenar el sistema de compatibilidades de la misma forma que en la mayoría de comunidades autónomas permitir la compatibilidad de los jefes de servicio bajo una serie de requisitos estrictos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones públicas la ley que hoy se ha aprobado nos aleja del conjunto de España teníamos una cuestión que resolver las diferentes interpretaciones que habían con las normas existentes y el grupo popular puso una solución sobre la mesa pero hoy lo que se ha generado realmente es un problema para la organización sanitaria mientras en otras comunidades los jefes de servicio pueden compatibilizar su actividad pública con la privada en Murcia no podrán hacerlo en estas condiciones alejados de lo que sucede en el conjunto del país pocos profesionales van a mostrar su interés por asumir jefaturas de servicio nos consta que en las escasas comunidades autónomas donde no hay compatibilidad de los jefes de servicio la organización sanitaria se está enfrentando a dificultades para su designación es un error también equiparar el problema de las listas de espera con la compatibilidad de los jefes de servicio ya que en comunidades autónomas como la andaluza donde no existe compatibilidad sigue persistiendo la problemática de las listas finalmente quiero dejar claro que este gobierno a partir de este momento se pondrá a trabajar firmemente para adaptar la organización sanitaria a la ley aprobada por esta asamblea muchísimas gracias gracias señora consejera moción